Día del orgullo autista como una instancia para celebrar y a la vez reflexionar sobre la neurodiversidad no catalogando a esta como una enfermedad, sino como una condición diferente de procesar los estímulos que vienen del entorno Etiquetar a alguien como que está en un mundo propio es uno de los peores errores Las dificultades con la comunicación y la interacción social no significa que uno es de otro planeta La falta de contacto visual no significa que no puedan ver El vagar no significa que estén perdidos Ellos son distintos, pero iguales a nosotros y se sienten orgullosos de ser quienes son Cada niño o niña es especial Los niños o niñas son como las mariposas Algunas pueden volar más alto que otras pero cada una vuela de la mejor forma que pueda ¿Por qué entonces compararlos unos con otros? Cada uno es diferente Cada uno es especial Cada uno es uno Yo soy ese ¿Sabías que te oigo mejor cuando no estoy mirando? El contacto visual es incómodo La gente nunca entenderá la batalla a la que me enfrento para poder hacer esto No soy ni mejor ni peor Simplemente soy diferente Tener autismo no significa no ser humano Si no, ser diferente y me siento orgullosa de ser autista Ser autista no me hace menos humano Simplemente me hace ser quien soy, igual que tú eres tú Si siempre intentas ser normal, jamás podrás descubrir cuán maravilloso podría ser Los que no entienden el orgullo autista pueden preguntarse ¿Cómo puedes estar orgulloso de algo que no controlas, como el autismo? El día del orgullo autista no nació de la necesidad de celebrar el ser autista Sino en reconocimiento de nuestro derecho a vivir auténticamente Las personas con autismo no están en su mundo, están en el nuestro Ser madre de una persona con autismo no siempre es fácil Pero yo no cambiaría a mi hijo por nada en este mundo Y me siento orgullosa de tenerlo